Hoy estamos con el equipo municipal de Vox Móstoles denunciando lo que está pasando aquí, ¿no? Está en la casica famosa de Móstoles, 23 años ocupada. ¿Aquí? Pues lo podéis ver. O sea, ningún cotrutor con dos dedos de frente va a llegar aquí a decir ¡Compre usted su piso con vistas a la casa ocupada! Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar y voy a la rinfo y siempre tengo que estar mirando por detrás. ¿A que pasas miedo caminando? Paso miedo, miedo, miedo. Es que es increíble. No vayas a trabajar y pases miedo por la calle porque ya te encuentras con los grupos de ocupas. Esta gente hace aquí lo que quiere, la luz la engancha, hacen lo que les da la gana, dan fiestas, comidas, huelgas. Y como luego, claro, vas al ayuntamiento y te quejas y por aquí le entra y por aquí le sale. Y si no lo separa, pues la situación va a ir encrechendo exponencialmente. Aquí nadie ha hecho nada, aquí nadie ha tomado cartas en el asunto. Los vecinos se quejan de la inseguridad cuando van al trabajo, de la tremenda injusticia que ellos pagan, los recibos, la hipoteca, pagan todo y que estos ocupas, pues parece que tienen la total impunidad. Todo antes era residual y ahora pues es uno cada semana, cada dos semanas. No, porque ha habido muchos atracos, ha habido muchas cosas y sabemos que han sido ellos. Ah, ya, pero es que además al final consiguen que la gente abandone el barrio. ¿Cómo puede funcionar este ayuntamiento si todos hacemos lo mismo? Cuando dejemos de pagar, de introducir, a ver cómo se arreglan las calles, las aceras, los alcantarillados, la seguridad, la sanidad, cómo se mantienen. ¿Y qué tendrán ellos que no se les puede hacer nada? Bueno, algunos partidos políticos que protegen a los ocupas. Pusieron, tuvieron que poner candados, anticizalla, porque hubo una vez un enganche que hicieron, pues no era a punto de electrocutar a una señora. El 30 de mayo le agredieron a un policía y tuvieron que entrar la policía a la fuerza a identificar a las personas que estaban allí dentro. Y lo que no me entiendo es por qué se puede hacer nada ni nadie puede hacer nada contra ellos, es lo que no entiendo. En 23 años. Desde Vox, desde luego, exigimos un cambio de las leyes, exigimos contundencia con la ocupación, exigimos la defensa de la propiedad privada y exigimos seguridad para los vecinos y que se proteja al que cumple, no al quien cumple. Y esto es urgente en Madrid.